Soy un río, un río, un río, cristalino en las mañanas, a veces tierno y bondadoso, me deslizo suavemente ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¿De verdad, Dani, te gustó? Sí, está perfecto, eres un gran poeta Gracias, Dani, yo lo sé Sí, pero te cuento que el tiempo aquí en televisión es un poco corto, así que para la próxima Perdón, perdón, pero te cuento que este poema ha sido un extracto de El Río de Javier Herot, uno de los grandes poetas de los años 60 Mira, y justo hablando de eso, quiero contarte que yo tengo dos amigas que también son muy buenas ¿En serio? Ellas son Blanca Varela y Giovanna Poyarolo Entonces ya tenemos a estos tres grandes autores, ¡qué genial! Así que vamos a ver el siguiente video para conocer un poco más de esos autores de los años 60 Vamos a ver En el capítulo anterior ya hablamos bastante de la poesía súper chévere que apareció a mediados del siglo XX Pero no hablaremos necesariamente de lo que te acabamos de mencionar Sino de los poetas más destacados a partir del año 1950 En nuestro país, el Perú En esta lista mencionaremos a los poetas más representativos Veamos quiénes son los elegidos ¡Wow! Sí que esta lista es muy grande y el programa tan corto Para alcanzar a describirlos uno por uno Por eso giraremos nuestra ruleta Y los que salgan serán los elegidos para conocerlos por Whatsapp Eh, perdón, por aquí un poquito más Así que, ¡atento amigo editor! El primero es... ¡Uy! ¡Blanca Varela! Nuestro segundo representante será Javier Herot Y para terminar, Giovanna Polarolo Conozcamos a Blanquita Varela Ella es una de las grandes voces femeninas de la literatura peruana Su gran trayectoria poética constituye una búsqueda de su identidad Sus últimos poemas muestran una poesía metafísica e intelectual A veces dura y crispante ¿What? O sea, medio pesado Pero con una identidad más vinculada a la femenina Se aleja de la cotidianidad de sus inicios E intenta develar los misterios de la vida y la muerte del ser humano ¡Uy! ¡Qué miedo! Varela ha publicado ¡Uff! Un montón de poemarios como Ese puerto existe Luz de día Valses y otras confesiones Canto villano Entre otros más ¡Ey, Dani! ¡Párale que ya has hablado mucho de Blanquita! Se olvidan de mí Yo que logré la fusión definitiva Entre la poesía social y la poesía pura ¡Claro que no! ¡No nos olvidamos de usted, señor Heró! Sabemos que sus poemas están escritos en un lenguaje sencillo, directo y coloquial Como si estuviéramos hablando de nuestros friends Ajeno de fórmulas retóricas corrientes o artificiosas Sus poemas también nos hablan de realidades concretas e inmediatas Como el río, el viaje o el otoño Que son elevadas automáticamente a la categoría de símbolos de la vida A través de esos símbolos, Heróz logró expresar con gran sentimiento poético La esperanza, la solidaridad, la soledad, la vida, la muerte y el futuro del hombre nuevo Es decir, del hombre liberado de cualquier forma de opresión que el poeta ansiaba construir Su obra incluye los poemarios, el río, el viaje y estación reunida Ahora es el turno de Giovanna Polarolo Ella es una de las voces femeninas que surgieron en la década de 1980 para expresar su mundo interior Entre ellas, Giovanna Polarolo tuvo mucho más interés por la recreación del lenguaje femenino en su poesía Su estilo fue bastante peculiar Porque utilizó el lenguaje coloquial con citas de autores clásicos, refranes populares, letras de canciones conocidas Bueno, tampoco súper archi hiper conocidas Pero lo importante es que con esas canciones se logró un nuevo significado en el conjunto del poema Bravazo, ¿no? Cada poema es parte de una historia Entre sus obras más representativas están Entre Mujeres Solas de 1991 Huerto de los Olivos de 1986 Y La Ceremonia del Adiós de 1997 Chicos, espero que hayan conocido mucho más de los autores más destacados de la poesía a partir de 1950 Como Blanca Varela, Javier Herod y Giovanna Polarolo Ya saben todo, ¿verdad? Entonces, respondan la siguiente pregunta ¿Quién de los siguientes autores buscaba expresar el futuro del hombre nuevo a través de sus poemas? A. Giovanna Polarolo B. Blanca Varela C. Javier Herod ¿Tú sabes, Daniela? A ver ¿Estás segura? Puede ser Javier Herod Puede ser, pero mejor le dejamos a los chicos de nuevo para que lo vayan Yo creo que los chicos deben de saber la respuesta porque han estado atentos A ver, vamos a ver Profe, ¿cuál es? Muy bien, Daniela El poeta Javier Herod ansiaba construir el futuro del hombre nuevo expresándolo a través de diferentes símbolos ¡Qué genial, Dani! La verdad has estado muy, muy atenta y espero que los chicos también hayan estado atentos Sí, la verdad es que tu poema me cautivó tanto que me he aprendido más sobre Javier Herod ¿Te parece genial? ¿Y ahora a qué secuencia nos vamos? Obviamente con tu curso favorito ¡Ah, me encanta! ¡Razonamiento verbal! Vamos a verlo ¡Gracias!